Yolanda Díaz se lleva muy bien con el sepe. Tanto que entre los dos hacen magia. Este truco de magia muy cutre de parados y fijos discontinuos es la pócima mágica que el ministerio da a conocer. La comunidad balear ha sido la única en la que ha descendido el paro en el mes de enero, bueno pues es mentira. Un extraño milagro arrociado en el que no se llega a entender de no ser por la distorsión que la profusión de los fijos discontinuos tiene sobre el mercado laboral de esta región. Según Yolanda su descenso se debe al primer mes del año a 582 personas, de modo que hoy tiene 31.127 parados registrados. Según datos del sepe Baleares cuenta con 72.147 personas perceptoras de servicios, mucho más del doble que la cifra de parados, es decir, que esta comunidad cuenta con menos parados que perceptores de prestaciones, en el que también se encuentran fijos discontinuos, que estando muchos de ellos inactivos. Estos cobran alguna ayuda del estado, sin embargo, no forman parte de la lista de parados, en detalle se trata de 72.147 perceptores, de los cuales, 49.555 reciben una prestación contributiva, 21.751 un subsidio y 841 la renta activa de inserción. ¿Saben qué me pasaron? Los datos. Son datos Yoli, son datos. No voy a poner lo que dice, porque hoy me levanté sin ganas de escuchar mentiras.